Leonardo, venís de una campaña excepcional con el equipo de los tiros de Chinandega, ¿cuál fue la clave para lograrlo? Sí, sí, claro. Primero, a mí me darles gracias a Dios por esa gran oportunidad que me dio el equipo. Y bueno, las cosas me salieron bien y tratar de siempre trabajar fuerte para que las cosas salgan bien. Ahora, se te vio como todo un experimentado en la recepción, se hablaba mucho de que eras un pelotero joven, que si en realidad ibas a lograr sobresalir estando en la serie de playoff en la final, y al final lograste hacerlo, ¿cuál ha sido el trabajo que has hecho para poder convertirte en un receptor solvente? Claro, dejarme llevar de los compañeros que tienen más experiencia, para así uno aprender. Claro, uno quiere tratar de hacer siempre las cosas bien, para que el equipo siempre esté confiando en uno. ¿En algún momento dudaste de que fuera a ser el catcher titular de este equipo de los tiros de Chinandega? Bueno, desde que me dieron la oportunidad, yo dije, bueno, hay que aprovechar al máximo, tratar de no hacer más, siempre tratar de hacer las cosas pequeñas y ayudar al equipo a salir con la victoria día a día. ¿Cuáles son los aprendizajes que has tenido estando en esta liga de béisbol profesional? Bueno, pues los picheos son más difíciles, más picheos rompientes, las rectas, y bueno, tratar de ajustarse. Y la experiencia, bueno, siempre uno coge experiencia por los jugadores de cada uno de nosotros, que tienen más experiencia que uno, y aprender así de ellos. ¿Has hablado con la organización? ¿Cuáles son los planes que tienen con vos para esta temporada? Bueno, bueno, todavía no he hablado de eso, vamos a ver, ojalá primeramente Dios me den la oportunidad de ir a Dominicano, o si no, a Estados Unidos, en eso estamos.